Tu cuerpo en esta nota Dormiendo con él Yo pensando en tu piel Pero durmiendo con otra Y si tú estás con él Yo con otra también La real ni me importa Te me trepa encima Mami me transporta Y si te veo con él Se lo vacío entero La corta en directo Como ya moran Cura roto No me puedo enamorar Solamente estoy enamorado De este dinero No prometemos Que eres temporal Ella se arrodilla Pero no es parar Y si te veo con él Se lo vacío entero La corta en el directo Ya moran Piden guerra Pero luego la evitan Tengo un palo importado De Pakistán Dicen que van Pero no los veo pasar Mami estamos encendidos A ella no le gusta Lo hacemos mejor Y eso les frustra Menor yo me como La que te gusta Mami no te pintes de dama Más no digas que me ama A otra mujer dentro De mi cronograma Estas cosas inseguros Tú mantienes De arriba pajo ese culo Para ese electrocardiograma Y eso está lo de Juan Costo Allá me dio el pata ¿Quién quiere conocer al costo? Mami no te amo Te va a dar mostro Se lo timo en la cara Era viernes de suelo a rostro Mami si te llamas Hala el rojo Tú sabes que no hay otro diablo Que te coge como yo te cojo No creyeron la movie Hasta que vieron un draco Con un redpoint de infrarrojo Si van a venir Que se caiga todo lo que está flojo Que se caiga todos los flojos Tengo un diablo encima Y una glock que apaga Fiel en el ojo Un esclava con fanta Y una glock que los ojos te espanta Y un piquete y huevú Que si me vas a pasar A más disimulas que te encanta Este paso es traído de Atlanta Este paso es traído de Atlanta Esta hoy chota hoy se levanta Y esta gente a tiro falso manda Mami cuando yo la puerta Yo me siento como el adió Antes no Ahora no pueden ni meterse al barrio Un polvo legendario Ellos quieren trabajarme Pero en la calle Y ya no cumple horario Ellos plantean No han visto la película Rodeado de sicarios Ellos ya vieron que traemos el dinero Se dan cuenta que somos malas La vida ya nos cambia dinero Y si te veo con el cielo Pacio entero La corta en directo Como ya moran Coral roto No me puedo enamorar Solamente estoy enamorado De este dinero No promete amor Que eres temporal Ella se arrodilla Pero no es parar Y si te veo con el cielo Pacio entero Los dueños Mami Dime trupe Dime rick Los dueños Doblene Cuarta Los dueños Los dueños La trece La trece Cuarta record Los dueños Los dueños Los dueños Desde la casa Del terror La esquina Del trap Los dueños 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 Los dueños